¡Ay, venganme! ¡Suéganlo, suéganlo! ¡Ay, vengan! Coquetona, 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 coquetona Eres una coquetona que abusa de mi cariño Eres una coquetona que abusa de mi cariño Eres el mal comprendido, tu nunca vienes el vicio Eres el mal comprendido, tu nunca vienes el vicio Coquetona, 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 coquetona Coquetona, 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 coquetona Vengadora antisocial, disociadora de amores Vengadora antisocial, disociadora de amores Máscara de carnaval, engañadora de hombres Máscara de carnaval, engañadora de hombres Coquetona, 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 coquetona A mí no me engañas tú, a otro perro mujer, ese hueso que tú tienes, tú sabrás que se fíjate en el aire, tú eres una coquetona y un desnud de una mala mujer, a ti te gusta vaciar, cualquier beso a donde solo quere, coquetona, 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 mueve la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!